Hoy quiero llamar su atención sobre un tema de suma importancia, la desaparición del Seguro Popular y la eliminación del Fondo de Gastos Catastróficos que a través de una reforma que plantea Morena, pondrá en riesgo la vida de millones de personas beneficiarias de este servicio. El tema es tan grave y tan delicado que seis exsecretarios de salud, por encima de prejuicios ideológicos o agendas partidistas, han alzado la voz para advertir de las consecuencias de aprobar dicha reforma, porque anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo. El Seguro Popular se creó en el 2003 y es el mecanismo de financiamiento que, mediante contribuciones federales y estatales, busca proteger a la población sin acceso a los servicios de salud, evitando así el empobrecimiento causado por los gastos catastróficos que significan hoy en día cualquier enfermedad. A más de 15 años de su creación, el Seguro Popular cuenta con más de 58 millones de mexicanos afiliados y, en particular, en San Luis Potosí, son cerca de un millón y medio de potosinos los que, a través de este mecanismo, atienden sus necesidades de salud. Es por eso que los exsecretarios de salud, Mercedes Juan López, Julio Fren, José Narro, Guillermo Soberón, Salomón Chertorivsky y José Ángel Córdoba, unieron sus voces para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que desista de su irreflexible pretensión de desaparecer el Seguro Popular, bajo la promesa de que en cinco años todos los mexicanos tendremos acceso a un sistema de salud equiparable al de los países nórdicos. En el Grupo Parlamentario del PAN, en el Senado de la República, nos opondremos decididamente a la desaparición del Seguro Popular, porque gracias a dicho programa, México tiene hoy más camas de hospital por habitante, más médicos, más enfermeras y por eso se ha reducido también continuamente la mortalidad infantil, la muerte materna y ha logrado eliminar o controlar enfermedades como la poliomielitis y la difteria, controlar el sarampión y la rubiola y contar con uno de los esquemas de vacunación más completos de nuestra región. No, presidente López Obrador, ya basta de jugar con la salud de los mexicanos, absténgase de presentar su insensata y exterminadora propuesta de reforma para desaparecer el Seguro Popular. Sería una regresión cuyo costo lo pagarían los más pobres de nuestro país. Soy Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República. Gracias por su atención.